La investigación se realizó del 2005 al 2012 y la llevó a cabo el Centro de Investigación de Ciencias del Mar de la Universidad de Costa Rica y revela que los tiburones y rayas como parte de la fauna acompañante del camarón tienen una vulnerabilidad alta con la pesca de arrastre. Más del 25% de todos los tiburones que habitan las aguas de Costa Rica es capturado por la pesca de arrastre. La investigación además afirma que esta práctica es sumamente riesgosa para la fauna marina ya que no existen estudios que revelen cuánto tarda el ecosistema en recuperarse, por lo que concluyen que la pesca de arrastre no es una buena opción. Las capturas eran de 50% camarón y 50% de la fauna acompañante que típicamente se botan. Después de este periodo de 2004-2005 se notó claramente una drástica reducción de la parte de los camarones, quiere decir que aumentó en forma muy significativa la parte de la fauna acompañante y los estudios publicados en revistas internacionales de nosotros indican que finalmente en los últimos años de nuestro estudio entre 2010, entre 2007-2009, la fauna acompañante era como 80 o hasta 100% de la captura que es obviamente muy preocupante y el Cimar afirma que se deben aplicar otras prácticas de pesca como por ejemplo la utilizada en el Mediterráneo, que además de ser más amigable con el ambiente es más factible económicamente y recalcan que estas opciones también son conocidas por Incopesca que hace algunos días informó sobre nuevas licencias para la pesca de arrastre. Otras formas que son mucho más amigables, que no son selectivos, que simplemente en este caso el camarón entra por ejemplo en una trampa donde hay carna y así entonces se puede pescar camarón sin el daño en el ambiente, sin la fauna acompañante y además el producto es mucho mejor porque no tiene que sufrir la presión en la red. Cimar muestra los resultados de dicho estudio ante la noticia de Incopesca donde se anuncia que aprobaron una nueva licencia de arrastre de camarón. Ante esta noticia Marviva también se pronunció y afirmó que se está ir respetando el voto de la sala constitucional del 2013 donde se anuló los artículos de ley de pesca relacionados con permisos y licencias para la pesca de camarón con ruedas de arrastre y argumentan que no se cuenta ni con una reforma legal ni con estudios científicos que demuestren que esta práctica puede ser válida.